Saludos amigos de CDN, luego de conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 las jugadoras dominicanas de Bolívar regresaron al país para el Aeropuerto Internacional de las Américas donde fueron recibidas por parte del Ministerio de Deporte encabezado por su ministro Felipe J. Payano al igual que el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Lucín Mejía Oviedo a su llegada cada una expresó lo que sintieron al lograr este pase para mí clasificar a las Olimpiadas era un sueño y pudimos cumplirlo y le agradezco a todo el mundo que nos apoyó y de verdad que eso nosotras lo sentimos y por esa fe fue que pudimos ganar y de verdad que nos sentimos muy agradecidas y de verdad que vamos a hacer un buen trabajo en las Olimpiadas si Dios lo permite esperamos hacer un mejor trabajo en los Juegos Olímpicos pero antes de los Juegos Olímpicos tenemos un buen compromiso que es aquí en nuestro país esperamos dar lo mejor de cada una de nosotras y que nos apoyen siempre toda la chica y el cuerpo técnico estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dio nuestro país ahora quiero entregarle al ministro y al presidente del Comité Olímpico nuestra clasificación olímpica es la segunda ocasión que el equipo dominicano de voleibol femenino pasa a unos Juegos Olímpicos recordar que la primera ocasión fue en el 2004 en Atenas esto por el momento regreso con ustedes al centro de noticias